Hola amigos de Tampaisa, te venvenidos a su espacio deportivo Zona Anotaciones, un gusto saludar a nuestros televidentes en Campamento, Angostura, Valdivia, Briseño, Don Matías y en Yarmal, así como todos los que nos ven a través de las redes sociales en nuestros canales de Facebook y de YouTube, Don Miguel Jaramillo, señor, ¿cómo está? Don Juan Betancur, muy bien, salud, puente festivo este fin de semana, buena noticia, vuelve el fútbol a Cafullal, terminó ya la primera vuelta, buena noticia con selección femenina que usted nos va a contar más adelante, entonces mucha tela que cortara. Sí señor. ¿Jugó entre semana, no? No, 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 como nos tocó la semana pasada por esta semana, hizo, o sea, se realizó la reprogramación de la fecha. Van a perder ritmo, tienen que buscar de pronto amistosos o algo, señor. Ahora hablando fuera de cámara, nuestro camarógrafo, Don Leónel, me hizo acordar Don Gilberto a todo el señor que se acaba de quemar al Senado, que pues sí, no tiene una dialéctica y un discurso muy convincente, pero son discursos que invitan a criticar, 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 decir lo malo, pero nunca proponen y nunca rescatan o destacan lo bueno. Hablamos sobre las luces del estadio municipal que son deficientes y no hay que desconocerlo en algún momento, o sea, para mucha gente que tiene dificultad visual, a él se le dificulta jugar allá en las noches, él decía, no, que es muy malas, que no hay, o sí hay, lo que pasa es que se puede mejorar. Pero es una queja constante de que se pueden reparar, se pueden aumentar, se pueden colocar, reparar las que están malas y no lo hacen. Ahí es donde creo que está la inconformidad, que se puede mejorar, pero no lo hacen. Exactamente, energiantes, bienvenidos. Adelante, señor Concafujal. No necesitamos luz en la noche, con el solecito es suficiente. Imagínate, no haya 8 de la noche. Así los horarios también de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Capuyal. Entonces, que nos vamos con esta primera fecha de la segunda vuelta del Tornado Apertura 2022 para este 20 de marzo, señor, otro mes que avanza rápido. 8 de la mañana, entonces, Temis Abogados frente al equipo de Distribuciones Mario Lopera. A las 10 de la mañana, vea, jugadores allá terminan patrocinando y aportando. No, es que se llama la empresa, don Mario. Exactamente. Distribuciones Mario Lopera. Sí, señor. 10 de la mañana, Albañiles Parador jugará frente a Soca Norte Electroiluminaciones. A las 12 del mediodía, NutriNord jugará frente al equipo de Cotrayale a las 2 de la tarde, Apuestas Deportivas, lo hará frente al equipo de Lurillar Casa del Computador. En la primera vuelta, fue el equipo de Apuestas Deportivas, primero con 20 puntos. ¿Qué fue el último? Ah, el último de esta primera vuelta, Distribuciones Mario Lopera, octavo con 3 punticos. Tipo, una temporada tipo Aguas del Norte 2021. Exacto. Pero lo bueno es que más adelante, en el transcurso del final, puede ser campeón. Exacto. Eso es lo bueno. Es el torneo Cafuya. Saltamos a Titanes del Norte, fecha número 6 del torneo de Recreativa. Bueno, se van a disputar la sexta fecha durante esta semana. Ya se disputó el primer juego, el PSG perdió un gol por cero frente a Arepas del Capacho. Para este sábado, a las 6 de la tarde, Real Sociedad va a estar enfrentando a Slatex Tomatera. El domingo tendremos el complemento de esta jornada con dos encuentros. A las 7 y 45 de la mañana, Lyon jugará frente a Joyería a la 19 y a las 9 de la mañana, Manchester jugará frente a Panificadora Croquis. Como dato, a las 11 de la mañana, estará jugando la Selección Master, la de Titanes del Norte, frente a la Selección de... ¿11 de la mañana? ¿Tempranito? Sí, señor. Sí. Bueno, en la categoría de mayores, vamos a estar dándole continuidad a la fecha número 5. La semana pasada se disputaron dos juegos, esta semana ya se disputó uno, el pasado jueves, Atlas perdió dos goles por cero frente al equipo Servitax. Un saludo a don Juan Fernando Correa, papá de Renata, nuestra presentadora de Paisa Kids. Y el sábado tendrá continuidad a las 7 y 45, Buenos Aires jugará frente a Patitas Alegres. El domingo tendremos dos encuentros nada más. A las 5 y 30 de la tarde, Joyería Yarumal se enfrentará a Óptica Línea Visual. Y en la cancha Cafullal, aprovechando todavía en la luz solar, a las 4 de la tarde, Santa Matilde enfrentará a Minimercado Teo. Hay que decir que este domingo, cambiando ya de tema, bueno, de tema no, de torneo, arranca el torneo intermunicipal. En su zona al norte, el Mundial de los Pueblos. Entonces tendremos a las 11 de la mañana, la Máster con Trituan, bueno, un torneo que ya se viene desarrollando hace varios días. Y comienza a la 1 de la tarde este intermunicipal, en sus dos categorías. En esta vamos a tener las dos categorías. La categoría sub-18, a las 1 de la tarde, Yarumal jugará frente a Don Matías. A esa misma hora, en ese mismo grupo, Carolina del Príncipe estará jugando frente a Entre Ríos. A las 3 de la tarde, la selección mayor jugará frente a Don Matías. A las 3 de la tarde, vale la redundancia. Y a esa misma hora, Carolina del Príncipe recibirá Entre Ríos. Y San Andrés de Cuerquia se enfrentará a Ituango. Entonces, este domingo vamos a tener 3 selecciones, Yarumal, disputando los partidos de local. La Máster frente a Ituango. Y la sub-18. Y la Mayores enfrentando a Don Matías. También arranca el intermunicipal, en su zona al norte, de fútbol sala masculino. También con 4 equipos. Carolina del Príncipe enfrentando a Entre Ríos. Y Yarumal enfrentando a Don Matías. Entonces, ese partido es a las 11 de la mañana, pero en el Coliseo del Café. ¿Hay algo de rugby por ahí también? Como que, si el domingo... No, no le tengo información. No, señor. Pero si usted ve, no hay espacio. No hay espacio. No hay... Es decir, a las 7.45 hay un partido de recreativa. Entonces, vamos a... Ya, vamos. Devolvámonos, señor. De 7.45. El otro a las 9.45. El otro a las 11. O sea, ahí no hay espacio suficiente para realizar ninguna actividad de rugby, señor. Antes se quedan corticos ahí con el... En ese escenario. Hace falta otro escenario, señor. Exacto. De pronto es el otro domingo. Pero sería bueno también que escucháramos aquí en algún momento torneo intermunicipal de rugby. Bueno, el torneo intermunicipal no. Bueno, los muchachos de Cóndores participan en la liga. En la liga. Sí. Participan con equipos de otros municipios y de... Pero lo hacen entonces allá en... La mayoría de los juegos lo hacen en la unidad deportiva de Castilla, señor. Exacto. Bueno, señor. Retremos al fútbol profesional colombiano. Hablemos de las niñas primero. La liga femenina. Sí. En la semana tuvimos la jornada número 6. Algunos resultados. Huila derrotó 3 por 0 a Portulua. América derrotó un gol por 0 a Bucaramanga. Junior perdió con Millonarios 2 por 0. Nacional le ganó 3 por 0 a la equidad. Y Santa Fe le había ganado 2 por 0 al Deportivo Independiente Medellín. El líder de la liga femenina es el América de Cali con 15 puntos. Segundo el Deportivo Cali con 13. Tercero Orso Marzo con 11. Cuarto Pereira con 11. Esto nos muestra que ahorita el fútbol femenino pasa por el Departamento del Valle. Los tres primeros lugares son ocupados por equipos del Valle. América, Cali y Orso Marzo que juega precisamente en la ciudad de Cali. La próxima fecha es este sábado y se va a discutir la jornada número 7. O la fecha número 7 este sábado y domingo. Los equipos antioqueños, el Medellín juega este sábado a las 3 de la tarde. Reenfrentándose a Fortaleza. Y el Atlético Nacional jugará el domingo a las 8 y 15 de la noche. Enfrentándose a millones de dos. Eso en cuanto a la liga femenina. ¿El torneo cómo avanza? Bueno, durante la semana no tuvimos torneo. Tenemos este fin de semana la jornada número 9. Donde el líder Leones va a enfrentar el día lunes a las 11 y 45 de la tarde al Real Santander en la ciudad de Florida Blanca. Entonces tenemos el líder allá. El segundo de la tabla que es el equipo Fortaleza va a estar jugando frente al Quindío el día domingo a las 2 de la tarde. Y el tercero que es el equipo Bogotá va a estar visitando al Real Cartagena el día sábado a las 3 y 15. Entonces ordenémonos. Sábado 3.15 Real Cartagena-Bogotá. Domingo 2 de la tarde Fortaleza-Quindío. Y el día lunes 1 y 45 de la tarde Real Santander enfrentando al Leones. Bueno, liga femenina, torneo y ahora la Copa. Copa que se disputaron en semana los 32 a 2 de final. Cuatro encuentros tuvimos durante esta semana. El día martes Fortaleza empató 1 por 1 frente a Valledupar. Logró avanzar después de ganar el global 3 goles por 1. Llaneros también consiguió su... Perdón, Quindío logró avanzar también después de que ganara la serie 3 por 2. Perdió ese juego de vuelta 2 goles por 0. Tigres eliminó al Huila ganándole 2 por 0. El global fue 4 por 0. Y finalmente Real Santander eliminó al Boyacá Chico cuando le gana 2 goles por 1. Y el global 3 goles a 1. Entonces estos equipos están clasificados a los 32 a 2 de final. La fase de 16 a 2 de final. Van a tener enfrentamientos al Real Santander frente a la Unión Magdalena. Fortaleza frente al Cortuloa. Tigres frente a Patriotas. Quindío frente a Once Caldas. El Independiente Santa Fe frente al Deportivo Pasto. El Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas. Jaguares de Córdoba frente a Alianza Petrolera. Atlético Caramanga jugará frente a Envigado. Bueno, y vamos a hablar entonces de la categoría A del fútbol presidencial. La primera división. La primera división. Que va a tener la jornada número 11. La viene disputando desde el pasado martes. No, miércoles. Cuando Patriotas sorprendió a Tolima y le ganó en Ibagué 2 goles por 1. El Cali sigue perdiendo. Perdió un gol por 0 frente al Bucaramanga. En la noche del día miércoles. El Santa Fe derrotó 4 goles por 2 al Pasto. En la noche pasada, este jueves, Nacional logró una victoria local. 3 goles por 1. Va a seguir este día viernes con dos juegos. El Unión Magdalena a las 5 y 30 jugará frente al Cortuloa. Y a las 8 de la noche, Millonarios lo hará frente a Once Caldas. Tendrá continuidad el día sábado con dos juegos más. Alianza Petrolera enfrentando a Águilas Doradas a las 5 y 30 de la tarde. Y a las 8 de la noche, una repetición del partido que se vio esta semana. América de Cali enfrentando al Medellín. Y se cerrará esta jornada número 11 el día domingo con dos juegos. En Vigado jugando frente a la equidad a las 4 y 5 de la tarde. Y a las 6 y 10 de la tarde, Pereira jugando frente al Junior de Barranquilla. Recordemos, el líder de la Liga Betplay es Millonarios con 23 puntos. Segundo Nacional con 23 puntos, aunque un juego más. Tercero, Tolima con 22. Cuarto, Once Caldas con 19 puntos. Bueno, y hablemos ahorita de Copas Internacionales, tanto este continente de Sudamérica como Europa. Iniciemos con Copa Libertadores. Sí, se cerró la fase número 3 de la Copa Libertadores. Los cuatro últimos clasificados a la fase de grupos fueron América de Minas Gerais, que por cobros desde el punto penal eliminó al Barcelona de Guayaquil. Estudiantes de la Plata derrotó un gol por cero a Everton de Chile. Ganó los dos juegos, lo al 2 por 0. En la victoria dos goles por uno de Strongers de Bolivia, cerrándola el día jueves, el Global termina así dos por uno, logró la victoria, consiguió cuatro puntos, avanzó. Y donde estuvo el dramatismo, lo llamativo, la mística copera, que se llama, fue en la serie entre Olimpia y Fluminense. En el primer juego de ida, en el juego de ida, ganó el equipo brasileño tres goles por uno. En el juego de vuelta, a Mende, que los goles de visitante no representan un factor importante en el desempate, logra la victoria dos por cero sobre el final del juego. Se tienen que ir al desempate desde el punto penal, logra su clasificación Olimpia, derrota tres goles por uno a Fluminense. Entonces, eliminando al Brasilero, que decía que era el favorito para avanzar de este cuadro. Entonces, ya se tiene listo este cuadro, los 32 equipos que van a disfrutar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El sorteo se va a realizar el próximo 21 de marzo, señor. ¿Sorteo? O sea, ¿esto no ingresaron ya a X grupo? No, no se han hecho los grupos. Se van a organizar entonces eso. Bueno, los otros cuatro equipos, para enlazarlo, que sigue la Copa Suramericana, clasificaron, o sea, es decir, Universidad Católica, Fluminense, Everton y el Barcelona de Ecuador avanzaron a fase de grupos de la Copa Suramericana. ¿Quiénes más avanzaron a fase de grupos de la Copa Suramericana? Ya le voy a decir. Primero, la serie de los equipos colombianos, la del América de Cali y el Deportivo Independiente, terminó empatado 3 por 3 el global. Se tienen que ir también al cobro desde el punto penal. Durante los dos juegos, el arquero de la América, el señor Graterol, el señor venezolano, ataja dos penales en el juego de Hida, Luciano Pons, y en el juego de vuelta, Andrés Cadavid. A priori se veían como los favoritos para ganar en ese desempate, pero no, para el revés. El arquero del Medellín ataja dos cobros y logra la victoria del Deportivo Medellín 3 goles por 1. Avanza así, con esto asegura 6 juegos más de Copa Suramericana. En la otra serie, Junior de Barranquilla derrotó 3 goles por 1. A la equidad un poco más fácil también, pues clasificó de una manera más cómoda con respecto al Medellín. ¿Quiénes más clasificaron? Wanderers de Uruguay, Guavirá de Bolivia, 9 de octubre de Ecuador, la Unión Española de Chile, la Guaira de Venezuela, el equipo... Ya se me perdió aquí esta cosa, hombre. No, hombre, déjeme ver que esto... Entonces sí, retomamos. Junior, 9 de octubre, Antofagasta de la Universidad Española, no, Antofagasta de Chile es el que logra esa clasificación... ¿A suramericana? Sí, a la fase de grupos de la Copa Suramericana, Guaireña de Paraguay, el equipo Liga Universitaria de Quito, el Ayacucho de Perú, River Plate de Uruguay, Melgar de Perú, la Unión La Calera, General Caballero de Paraguay, Metropolitano de Venezuela, Oriente Petrolero de Bolivia y finalmente... No, ya, ahí fue. Con el Oriente Petrolero cerramos los 16 equipos que lograron vía fase 1 ingresar a fase de grupos de la Copa Suramericana. También sorteo el próximo 18 de marzo... Eh, perdón, 21 de marzo. Bueno, esos son entonces los torneos de este continente. Vámonos para Europa entonces, la UEFA Champions League. Que terminó su fase de octavos de final durante esta semana. Cuatro enfrentamientos, el día martes y miércoles. El día martes, el Atlético de Madrid le ganó un gol por cero al Manchester United. Y Benfica derrotó un gol por cero al Ajax. Con eso, ambos equipos lograron avanzar. Recordemos, los juegos de hoy habían terminado uno por uno. El día miércoles, Chelsea ganó de visitante dos goles por uno al Lille. Y avanzó al ganar el global cuatro goles por uno. Y quizás, junto con la remontada del Real Madrid sobre el Paris Saint-Germain. Este se convierte como en el resultado más llamativo y menos esperado de esta fase de octavos. La eliminación de Juventus a manos de Villarreal. Luego de que el equipo español le ganara tres goles por cero en Turín. Entonces, tenemos los ocho equipos clasificados. Ya se sorteó en la madrugada de este viernes. Se sorteó los cuartos de final de la UEFA Champions League. Que van a ser el próximo 5 de abril. Tenemos Benfica enfrentando a Liverpool. Manchester City jugando frente al Atlético de Madrid. Real Madrid jugando frente al Chelsea. Y Villarreal jugando frente al Bayern Múnich. Interesante es el partido de Real Madrid y Chelsea. El actual campeón, ¿no? Algo de suerte tiene el Real Madrid. Un equipo que llega en crisis económica. Van a hogar más por amor propio que por otra cosa, señor. Así es, señor. Bien, entonces sigamos hablando de estas copas. Y vamos ahora con la UEFA Europa League. Sí, también en esta semana se disputaron los juegos de vuelta de los octavos de final. Recordemos, ya teníamos uno clasificado. El RB Leipzig por eliminación vía administrativa del CSK de Moscú. Los otros resultados. Barcelona le ganó dos goles por uno al Galatasaray. El Sporting Braga empató uno por uno frente al Mónaco. Logró con eso su clasificación al ganar el global tres goles por uno. Rangers de Escocia también clasificó. Pese a perder con el Estrella Roja de Belgrado dos goles por uno. Atalanta también logró su clasificación al ganarle uno por cero al Bayern Leverkusen. El global lo ganó cuatro goles por dos. El Lyon de Bras de Francia eliminó al Porto de Portugal. Ganándole la serie dos goles por uno. En el juego de vuelta empataron a uno. El Eintracht de Frankfurt requirió de la prórroga. Y en el minuto 119 para ganarle la serie al Real Betis. La serie iba empatada uno por uno. Con ese gol ganó la serie. Perdón. Tres por dos gana la serie el equipo alemán. Y el otro también que requirió prórroga. Fue el juego entre el West Ham United y el Sevilla. En el juego de Ida el equipo español había ganado uno por cero. Mismo resultado en el juego de vuelta. Y sobre casi el final del juego el equipo inglés con un jugador ucraniano con Yarmolenko logra el gol que le da la clasificación a los cuartos de final. Al momento que estamos en este programa no se han sortado sus cuartos de final. Se deben estar sortando. Entonces para el próximo, suena anotación si quiere, le traigo esos cruces de cuartos de final. Muy bien señor y hablemos ahorita de esta otra copa finalmente la Conference League. La UE de Europa Conference League, el torneo de tercer nivel. Lograron su clasificación a cuartos de final el Feyenoord de Países Bajos. El Pau Salónica de Grecia. El Slavia Praga de República Checa. La Roma o el Roma de Italia. El Vodoglín Noruego siendo la sorpresa del torneo. El Marsella de Francia. Y el PSV Eindhoven de Países Bajos. Así como el Leicester City de Inglaterra. Vuelvo y le digo, todavía no están sorteados los cuartos de final. La misma situación de la UEFA Europa League. Muy bien, vamos a hablar ahora de ligas europeas. Iniciando con la Premier League, ¿cómo puede un jugador? ¿Es así? ¿No ha perdido de que Luisito o Luis llegó a Liverpool? ¿No ha perdido? Lo raro es que Liverpool pierda, señor. Si usted se pone a revisar, las tres últimas campañas de Liverpool no se cuentan por más de cinco las derrotas del equipo. O el Manchester City no ha cabalgado siempre en solitario como lo venía haciendo hasta ahorita que Liverpool ya prácticamente lo alcanzó. Se ha frenado, se ha frenado, sí señor. Entonces, digamos, el Liverpool en esta temporada ha perdido dos juegos. El Manchester City ha perdido tres. Es decir, el primero ha perdido más que el segundo. Entonces, arranquemos por ahí. No es que sea el efecto Luis Díaz, el que de nuevo se pierda el Liverpool, no. Sino el funcionamiento de un equipo que ya está completamente... O sea, él encajó muy bien. Anímicamente, la química, llámelo que lo quiera, futbolísticamente, para mí, le falta. Engrano muy bien, le falta. No, él engrano bien, fue el de falta. Primero que todo, a veces los reclamos de patrioterismo, pues que no, que es que no se la pasan. Sí, mucho. Pero es que cuesta, digamos. Pues has jugado con estos cuatro o cinco años, llega uno que en cuestión de semanas cuesta, cuesta. Bueno, algunos resultados de semana en la jornada. Partido válido por la jornada número 20. Volvió a la victoria el Everton. Respira un poco, ganó uno por cero frente al Newcastle. De la jornada 16 teníamos al Brighton y al Tottenham. Ganó el equipo londinense dos goles por cero. Y, partido importantísimo, que le permitió acercarse mucho. Quedará dos puntos del Manchester City. Liverpool derrotó dos por cero al Arsenal. Partido válido por la jornada número 27. Para este fin de semana solamente tenemos tres juegos. De la jornada 30 tenemos el Aston Villa enfrentando al Arsenal. El día sábado a las 7 y 30 de la mañana. Y el domingo tendremos los dos restantes juegos. A las 9 de la mañana el Leicester jugando enfrentando al Brentford. Y a las 11 y 30 de la mañana el Tottenham enfrentando al West Ham United. Mira, ¿qué pasa? Recordemos, primero Manchester City con 70, segundo Liverpool con 69, tercero Chelsea con 59, cuarto Arsenal con 51 puntos. Entonces no serían dos, sino un punto. La diferencia de... Ah, bueno, un punto, sí señor. Un punto. Entonces mira, ¿qué pasa con los demás encuentros? Los demás encuentros. Los demás encuentros. Resulta que es que este fin de semana también vamos a tener FA Cup en Inglaterra. Los partidos válidos por los cuartos de final. ¿Hablemos de la FA Cup entonces? Sí, de los cuartos de final de la FA Cup. Tendremos este sábado a las 12 y 15 del día Middlesbrough enfrentando al Chelsea. A las 7 y 30 de la mañana el día domingo Crystal Palace jugando frente al Everton. A las 10 de la mañana Southampton enfrentando al Manchester City. Y a la 1 de la tarde el Nottingham Forest enfrentándose al Liverpool. Entonces, por esta razón se aplazan los demás encuentros de la Premier League. Muy bien, entonces. En España sí, buenos partidos, la liga. Fecha normal para este fin de semana. Tenemos la jornada número... Déjame un segundito que esto procese, señor. La jornada número 29. Tendremos a la vez, arranca este día sábado a las 8 de la mañana, a la vez jugando frente al Granada. A las 8 de la mañana tendremos al Atlético de Madrid jugando frente al Rayo Vallecano. A las 3 de la tarde, para el día domingo tendremos al Sevilla jugando frente al Real Sociedad a las 2 y 30 del día. Como preludio, como entremez para el gran clásico del fútbol español, Real Madrid enfrentando al Barcelona a las 3 de la tarde. Bueno, y hablemos ahora de Italia, la Juve y estos colombianos que están participando allí. Sí, qué pena. Arranca la jornada 30 este viernes con dos juegos. Sassuolo enfrentando a especie a las 12 y 45 del día. Y a las 3 de la tarde, Genoa jugando frente al Torino. Continuará este sábado a las 9 de la mañana, Nápoles jugando frente a Duniense. A las 12 del día, Inter jugando frente a Fiorentina. Y el líder Milan jugará a las 2 y 45 frente al Cagliari. Y finalmente, el domingo a las 9 de la mañana, Juventus jugará frente a la Salernitana. Eso en cuanto al fútbol italiano, vamos a hablar del fútbol, la Bundesliga es alemana. Sí, señor. En Alemania, jornada número 27. Arranca este viernes a las 2 y 30 de la tarde cuando el Bocum enfrenta al Borussia Mönchengladbach. No me lo he olvidado como se llama. Mönchengladbach. Bueno, señor. Entonces, continuará este sábado a las 9 y 30 de la mañana cuando el Hoffenheim visite al Erta Berlín. A las 12 y 30 del día, el Bayern Mönchengladbach jugará frente a la Unión Berlín. Y el domingo tendrá su final de jornada 27 cuando a las 9 y 30 de la mañana, el RB Leipzig en frente al Eintracht de Frankfurt. Y a las 1 y 30 de la tarde, el Borussia Dortmund visite al Colonia. Bueno, y menos, no menos importante el fútbol francés para terminar, ¿no? Igual, pues, no se pueden lograr esos títulos como la Champions, pero son buenos equipos, buenos estadios. Para hoy en el fin de semana divertirse con su equipo, ¿no? Pues ya lo chifló y ya hizo lo que hizo con los pobres muchachos, ya ir a acompañarlos, creo yo. Bueno, jornada 29 de la Ligue 1 arranca este viernes a las 3 de la tarde, San Etienne enfrentando a Troyes. El líder, Paris Saint-Germain, jugará el domingo, un partido clásico. Este es el clásico del fútbol francés, Mónaco-PSG. Los demás, a ver, los otros equipos que lo persiguen, que son el Marsella, jugará contra el Niza a las 2 y 45 de la tarde, el segundo y el tercero de la tarde. Eso es todo, como por decir, líder, recordemos, líder de la Liga Francesa, el PSG con 65, segundo el Marsella con 50, tercero el Niza con 50 unidades. Así es, clásico con Mónaco, así no está en las primeras centros, como Nacional Medellín. No, Nacional América, un Nacional Millonario, señor. Ah, y no es por región, sino a nivel país. El clásico de la región del Mónaco es con el Niza, señor. Ah, ya está, exacto. Muy bien, entonces, con esta invitación a ver fútbol este fin de semana, terminamos Zona de Anotación Fútbol.